¡Hola, locaron! ¡Bienvenidos al canal Jugando a la Loco! Yo soy Carmen y este es mi hermanito Ruby. En el vídeo de hoy os traemos la comida preferida de... ¡Lú Colosal! ¡Güagos Kinder! ¡Qué rico! ¡Sí, chicos! ¡Esta es mi comida preferida! ¡Me voy a comer todos los huevos Kinder! ¡Y no os voy a dejar ni uno solito! ¡Ya, Piñoli! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta el chocolate! ¡Si queréis descubrir sus sorpresas! ¡Me los vais a tener que sacar de mi estómago! ¡Qué ricos! ¡Si os gustan los huevos Kinder! ¡Tanto como a nosotros! ¡No me voy a dejar de ahí! ¡Vamos a Leo! ¡Vámonos! ¡Miam, miam, miam! ¡Esto sí que está buenísimo! ¡Esto está súper delicioso, chicos! ¡Miam, miam! ¡Me encanta! ¡Me voy a poner morado! ¡Toma! ¡Qué delicia! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me duele la borrita y me siento muy pesado! ¡Mmm! ¡No me ha aceptado bien tanto chocolate! ¡¿Podéis ayudarme, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sacadme los huevos Kinder! ¡Bueno, Blue! ¡Vamos a empezar a sacarte! ¡Esto es un huevo con el estómago y a descubrir la sorpresa! ¿Estás preparado, Rubí? ¡Sí! ¡Vamos allá, chicos! ¡Comenzamos abriendo! ¡Ábrelo! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ahí, a ver! ¡Ayudarles un poquito! ¡Ah! ¡Ese para Rubí! ¡Venga, Rubén! ¡Muy bien, chicos! ¡Pero, chicos! ¡Te estás comiendo el chocolate! ¡El chocolate lo tenéis que echar en el cacharrito ese que tenéis ahí! ¡Y descubrir la sorpresa! ¡Ni tú te lo comes, eh! ¡Porque está riquísimo! ¡Está riquísimo! ¡Te gusta más que a Blue, eh! ¡A ver! ¿Qué os ha salido? ¡A mí me ha salido una jirafa! ¡A mí! ¡Te lo abro, Rubí! ¡A Rubén le ha salido una cebra! ¡A ver! ¡Mirad, loqueros! ¡Nos ha salido una jirafa! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Una, loqueros! ¡Y también nos ha salido... ¡Una cebra! ¡Una cebra! ¡Tucutú! ¡A ver, la cebra! ¡Aquí está la cebra! ¡Ay, una cebra! ¡Aquí la tenemos! ¡Bueno, pues vamos a descubrir... ¡Más sorpresas! ¡A ver, a ver! ¡Este es para mí! ¡No, mamá, mamá! ¡Este es para mí! ¡Y este es para mí! ¡A ver qué sorpresitas traen estos huevos Kinder! ¡Tan ricos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vale! ¡A ver qué te ha salido! ¡A ver qué te ha salido! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me pare! ¡Es la misma! ¡No! ¡Es diferente! ¡No! ¡Parecido! ¡Es parecido, ¿verdad? ¡Es como un ciervo! ¡A ver! ¡Y a Carmen! ¿Qué le ha tocado? ¡Un león! ¡Un león! ¡Vamos a ver! ¡Estas dos nuevas figuras! ¡Que de momento llevamos cuatro huevos Kinder! ¡Y no nos ha salido ninguna sorpresa repetida! ¡Toda una suerte! ¡Nos ha salido un ciervo! ¡Como este! ¡Lo veis, chicos! ¡Qué chuli! ¡Y también! ¡El rey de la selva! ¡Os voy a comer, chicos! ¡Vimos sacando sorpresas! ¡Ay! ¡Ese parece que casi Blue lo ha digerido! ¡Y otro por ahí! ¡Así! ¡Y arriba! ¡Nos ha salido repetido el león! ¡Ya estaba tardando! ¡Tenemos otro león! ¡Otro rey de la selva! ¡Abréselo! ¡Este no nos había tocado! ¡A ver! ¡¿Qué es eso?! ¡Pues no lo sé! ¡Un flamenco! ¡No! ¡A ver! ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? ¡Un montón de piezas! ¡A ver! ¿Tiene pinta de algo? Tiene pinta de algún ave ¿Un ave? Vamos a ver Aquí tenemos nuestro segundo león ¡Aaah! ¡Que ha salido repetido! ¡Y este es súper chulo! ¡Este me encanta, chicos! ¡Nos ha salido! ¡Mirad! ¡Oh! ¿Qué pensáis que es? ¡Una gaviota! Parece una gaviota, ¿verdad? Nosotros pensamos que es una gaviota ¿Por qué? No, es un águila ¿Una águila en el agua? No Yo creo que no Yo creo que es ¿Una cigüeña? La cigüeña ¿Una cigüeña? ¿Un flamenco antes de pintarse de rosa? ¡No! ¡Es una cigüeña! Pues no lo sé, chicos Si alguien tiene claro ¿Qué tipo de aves está? Podéis dejarlo lo escrito En los comentarios de Instagram Y seguimos sacando Más sorpresas de Blue ¡Ya será quedando! ¡Venga! ¡Ya estamos aliviando A Blue colosal de su empacho! ¡Sí, chicos! ¡Ya me voy sintiendo mucho mejor! ¡Uf! ¡Prometo no volver a comer! ¡Tantos huevos Tinder nunca más! ¡Ay! ¡Ahora sí, por favor! ¡Qué gusto! A ver, ¿qué sorpresa os ha tocado? A ver ¿Saldrá alguno más repetida? ¿No nos saldrán repetidos? ¿Qué nos saldrá? ¡Otra cebola! ¡Oh! ¡Otro refe! A ver Rubén ¿Qué te ha tocado? ¡Otra jirafa! ¿Otra jirafa? ¡Cuántos refes, chicos! ¡Madre mía! ¡Tenemos muchos pares de gemelos! ¿Cómo está la selva? Pues aquí tenemos La otra cebrita Y también tenemos Y también tenemos La jirafa ¡Hola hermanita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está mi gemela! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Y tú! ¡De qué te ríes! ¡Eh! ¡De qué te estás riendo! ¡Eh! ¡Me lo explicas! ¿O qué? ¿O nunca has visto Un par de jirafas gemelas? ¡Hombre! ¡Si eso se ve Todos los días! ¡Todos los días! Aquí tenemos Todos los animales Que nos han tocado ¿Cuál es vuestro preferido, chicos? ¡A mí! ¿Eso qué es? ¡Un flamenco! ¡Un flamenco! ¡Muy bien! ¿Y a Carmen? La cebra La cebra La cebra Pues a mí me encantan Las jirafas Son súper chulas ¿No pensáis, chicos? ¿Cuál es vuestro preferido? Dejarlo en los comentarios De Instagram Para saber cuál es vuestro preferido Y si queréis Muchísimas gracias No comer tanto chocolate Os pondréis Muy maldito De la garriga Como me he puesto yo Gracias por vuestra ayuda Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis lo que eres Darle muchísimos likes Suscribiros Y compartirlo con los amigos Adiós 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 Hasta el próximo vídeo Y por favor Si queréis que salga yo Super Blue Colosal En los vídeos Dejarme muchísimos likes ¡Gracias!